Y seguimos hablando precisamente de estos objetivos y de esta búsqueda, este año 2015 en Venezuela, sumar producción nacional. Con esto hablamos de industrializar el país, proveer y aumentar esas herramientas para lograr soberanía alimenticia. Exactamente, y ver cómo transformar del modelo rentista petrolero a un modelo productivo. Veamos el caso de una empresa en Miranda que fabrica acero. Teófilo Griffin con el reporte. Vamos. Una iniciativa de capital privado. El 80% de su producción está destinada a la fabricación de maquinarias para el procesamiento de alimentos. Un grupo de 60 trabajadores son los encargados de procesar la materia prima y construir sus propias piezas que darán forma a la maquinaria. Nos enfocamos más que todo en la parte alimenticia, en todas las áreas. Bien sea en llenados de agua, empaquetadoras de granos, sal, azúcar, todo tipo de maquinaria. Aquí destacan las potencialidades de Venezuela en recursos como el aluminio, por ejemplo, materia prima que proviene del sur del país y que en esta empresa insisten en que debe ser procesada en la nación suramericana y evitar que se trasladen a otros países para luego importar como producto terminado. Y que también está dirigida a desarrollar la pequeña y mediana industria en Venezuela. Aquí confían en la mano de obra nacional y la destacan como una de las más importantes de la región. Venezuela busca reducir sus niveles de importaciones. Las autoridades prevén un plan de inversión en los sectores productivos que permitan desarrollar la economía y a su vez mantener la inversión social que supera los 600 mil millones de dólares en los últimos 15 años. Es una fábrica de fábricas que busca impulsar a Venezuela hacia uno de los retos más grandes de su historia. Un nuevo modelo productivo a través de la industrialización del país. Teófilo Griffin, Telesur, Estado Miranda, Venezuela.